gente que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí con enrique y con estos hermanitos a gusto con ganas de grabar tío privilegios privilegios bueno estás por aquí por madrid unos días qué tal cómo te trata la capital de puta madre pero ya sabes como en madrid yo que no paras ya es un poco bien es aquí ambiente de trabajo un poco loco pero bueno bien a eso para poder hablar un poquillo vas a sacar de ot2 como se los dos no así más que son las islas de no sobrepiensan no en inglés mira no era eso no yo dije dos porque dije tierra ya con los nombres este raya con todo no quiero pensar yo quiero que me salga rápido y punto tío y fue plan y puntos y después como coño es que todo es un punto también y después dije tío de ot don overthink dije guau no había ni pensado y después dije tío pues como que ha cobrado sentido tío o sea quería que fuera algo así algo que al principio no tuviera sentido tío y con el tiempo fue primero el título ya luego el álbum o como fue un poco no fue primero el álbum y ya luego lo último último vale vale me interesa saber un poquillo porque ya que eres un poco así como todoterreno en plan que no eres ni intérprete ni sólo intérprete ni sólo producción y sólo tal creo que está casi todo producido por ti si no es un tema puede ser un partido bueno o sea en realidad le he metido mano a todos los temas algo algo le he metido pero si hay uno que está producido por jaycas bro que es de mis favoritos y tengo otro bro que es con malek que es un colega mío de barcelona que también me ayudo a componer y tal bueno y otro que es de alegaren bro que sí que me ha hecho la producción prácticamente entera de ese tema hay pocos productores pero los que hay son gente de confianza y me interesa ver un poco cómo es el proceso creativo que sigues tú a la hora de hacer un tema al tenerlo como como tú todos los temas que haces como sólo tú o que a veces mete en mano cómo es el proceso de llegar hasta un tema tan como empieza cuál es el proceso imagino que ahora todos no tendrás una pauta estoy es que estoy cambiando el proceso o sea antes antes hacía una cosa que me lo aprendí a hacer con lady que era básicamente te grabas un freestyle y no dices nada te lo estás inventando pero por lo menos estás grabando la estructura de la nota y ahora con eso grabado tú puedes escribir como que ya tienes como un poco la guía y me gusta mucho hacerlo al sitio pero me di cuenta que era como un poco te limita sabes ahora escribir y ahora mismo por ejemplo cuando empiezo a escribir algo lo primero como lo primero que me viene a la cabeza lo escribo lo desarrolló un poquito y seguramente esas primeras cuatro barras después van fuera pero necesitaba esas cuatro primeras para desarrollar la piedra y ya luego tienes algo exacto exacto para que no haya cosas de relleno no sabes ni porque he puesto que yo estoy haciendo música desde hace como yo solo hace tres años y escribía como el puto culo al final el fallo de error aprender y ir moviéndose un poquillo no si se pone relleno y hablando las cosas como como las veo como las siento sin filtros tío y que sonidos venimos de tu último trabajo fue de brío que fue un trabajo así como más más suelto quizás en comparación con los rosas y ahora tras este álbum que sonidos o que te apetecido hacer a ti después de del proyecto de brío que fue bien y que funcionó sí pero pero si te va la verdad tío antes de haber empezado con el de con el de brío ya estaban con este algo vale o sea este álbum llevo haciéndolo desde hace es que digo dos años pero con la broma para cuando va a salir serán casi tres años y brío tío tuve que sacarlo un poquito como por en medio si hago por en medio porque si no iba a ser demasiado larga la espera hasta este álbum sabes y no sé qué decirte oro de este álbum he querido que suene lo más orgánico posible en cierta medida sabes en algunas canciones hemos pillado guitarristas hemos pillado un bajista italiano bacanísimo para unos temas música con músicos sabes siempre a que ayer estuve la ley en la ley sin impari y fue como eso de que tienen de que escuchan los temas y que es coño es enrique y sabes y eso es como como joder como complicado de conseguir tú lo notas era como muy tuya tu música también como como que tiene su carisma tiene su cosa sería raro no me puede gustar a alguna canción más o menos que otra pero en todas las que últimas que hago los escucho igual de soy yo no nos ha sacado tracklist ni nada aposta para ser un poco sorpresa sitio yo quería hacer hasta sabes eso que hacen en spot y tío que sacan el álbum y no sale de gustar los efectos todo y que me mola bastante quería hacer es sobre pero no no ha sido bien al final entonces he dicho bueno pues sin enseñar también lleva la sorpresa yo eso es es una cosa que yo creo que al final saber o sea aquí en españa como bien no se ha hecho mucho pero por ejemplo en algún como utopia de travis y movidas así se hace y creo que le da como como esa cosa de obligar a al oyente también como de hasta el último tema después encontrar una sorpresa que es un poco también a depender un poco de las colabos pero bueno si sacamos un poquillo el tema colabos del álbum son 17 temas y colabos que hay porque si se conozca algunos nombres pero sé que hay un par que no me suena que son un poquillo así más igual a la gente tampoco los conoce para presentaros un poco los fituris a ver que no se me escape nadie pues que hay mucha peña yo más o menos los tengo memorizado ayer pero bueno a ver está a mí sí siempre ese es infalible es el fijo en mí sí conmigo hasta el final después está jorge de recycler está cráneo está carlos y ver la ubicas de ayer que me lo dijo justo Kozma que me dijo esta chavala cántatela porque esa es la chica que suele cantar en inglés oye vale es así que el verso que se tira en el en el trance en español pues tenemos un par de temas suyos ayer y me amó bastante la verdad es muy todo pero es una chica muy hace música muy fina tiene un montón quien más de holix que de holix son 57 como como un primer plato claro y yo lo quería hacer con todos con todos los que en ese momento pero es que después pensé para empezar no sé ni si todos quieren porque nos llevamos bien pero bueno sabes cómo es que puede ser música igual hay alguna brecha al final hemos hecho el tema con genio con wonka con pachu y con liam con el flex y ha salido un tema bastante guapo o sea me mola quería intentar un poquillo sabes los típicos temas que así como de cypher freestyle tú no has tenido en tu pueblo colegas de tu pueblo que rapean y se hacen un cypher 7 y encima la energía del tema es muy eso sabes los plan de agarras muy estúpidas pero que me quiero quiero que sea así es estúpido hacer un tema por eso que igual antes de colaboración seis colegas y coño que os apetecía hacer hasta no lo bien tío claro total faltan dos no creo a ver la cruz y luego en mi 12 está esta cruz y y falta una más pues esta cruz y y está holograma 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 que es el es una banda barcelona super top y no dejamos ninguna no habrá y lo demás que son colaboraciones son con productores pero si quería que saliera ahí yo y el productor porque yo por ejemplo cuando pucho yo le produjo el tema de cuando miras así a tangana y cuando me puso a mí como main dije o le tú sabes de plan sigue bueno son detalles que de cara al público y después pero para mí fue la hostia gracias además mucho en las reacciones siempre lo hago de mirar los créditos porque es algo que normalmente no se suele hacer y en todos los temas lo suelo mirar por si acaso para darle el respectivo salado y yo creo que es algo que se agradece que iguales no sé con quién hablaba con las palmas el otro día que los productores es un poco más a cara en la sombra cada vez que hago un vídeo así de reaccionando a tal también me gusta como llamar al productor que haya metido como a mano decir vente si quieres intervenir lo que tú quieras explica los datos claro porque la gente que me ve no solo son gente que le gusta la música sino también que le gusta saber cómo se ha hecho esa música o qué movidas ha hecho entonces también está también está guapo luego has hecho como una live session live show yo creo que ese es mi formato porque en luz rosa también lo hicimos y con brío no lo hice porque habían demasiados pocos temas y como que no merecía no ha tenido sentido pero con este que son 17 temas tío dije vamos a hacer un vídeo largo dura 45 dura 44 minutos y faltan dos canciones falta la de sí y la de complicados esto es una cosa que el live show este yo es independiente yo absolutamente todo junto con mi management que gracias a dios también me echaron un cable montevelo pudimos darlo para adelante pero todo eso es inversión mía y llegamos tío que faltaba una semana o dos semanas para el rodaje de esto y estaba yo con alguien estudio que es mi director creativo como lo hacemos como lo cuadramos tío agobiados con la pasta con el alquiler con él no sé qué con lo otro y al final encontramos un estudio que es donde hemos grabado este live show que está muy guapo pero no sé por qué tío se reservaron muy pocas horas pero literalmente era tenía quizás dos horas de rodaje teniendo en cuenta que tenía tres horas de rodaje en total creo y uno la perdí con el técnico de sonido intentándonos poner las petacas porque claro claro pero de español tenía ni técnico yo el mismo día tuve que llamar oye pero por favor consiguió un técnico viene un chico tío se lo curró o sea me echó el cable acabamos de rodar todo y me empieza a mi colega nos van a echar del local y yo te dice si no acabo de grabarlo todo tío tuve que decir mira la de si la de complicados fuera y en el último tema el de no si te fijaste tienen de nunca perdemos que había un fotograma pero que es todo el rato el mismo frame pero muy chiquitito si vale pues si te fijas tío en ese frente se va viendo como la gente por detrás y yo vi pero yo pensaba que era como no no estaba literalmente recogiendo literal yo estaba haciendo el último tic del último tic o sea si esa toma no quedaba bien mejor y quedó de puta madre de hecho yo pensaba que al final era como una manera de como se va agotando se va agotando ves como la peña que lo va recogiendo tal esto es literalmente un concierto en el sentido de no he repetido ninguna toma todas son una y lo que salga y lo que salga además de lo que estudias como un show porque es como si dices tienes la sala de 9 a tal tiene que hacerte un tracklist y si por lo que sea vas apurado o pasa algo pues tienes que elegir ahí en el momento está guapo es una anécdota que está bien saberla pero pero bueno habíamos quedado en escuchar un par de temillas si te apetece si quieres elegir tú un par que te gusten o a mí que sé que es una pregunta complicada lo tienes ahí bueno pues mira que normalmente esta pregunta es decir cabrones como papá guamá porque hay dos o tres temas que son como muy representativos de este disco y lo tengo muy claro pues elige si quieres tú yo te diría el primero que es la intro que es el de grande que ese tema es como empezamos desde aquí aquí empieza todo y quizás te diría la de turista vale con jorge me gustan muchísimo la de familia es que me gusta si quieres el hijo y otras dos a mí la última me moló bastante la de nunca perdemos te la iba a decir te la iba a decir vale esa y de momento escuchamos esas tres y si luego nos vemos que nos quedamos con ganitas de más va super hay algún tipo de algún tipo de leyenda aquí para ir al no bro todavía no tío es que no ya tío se tendría que hacer sí que se tendría que hacer el grande es el primero bueno hablando un poquillo también del set está guapo además justo había salido el cartel de casa pepa que venden haces también una listening party y queda como una foto como muy guapa también a mí me moló el set pero ese está hecho con cajas de cartón no son monitores no son bueno eso es una puta pasta ya ya pero y en la mira ves estos naranjas de aquí que son como bocillas o que esto sí que es nuestro esto se encargó Pagó de hacerlo por 3D y es un diseño suyo tío esto si te fijas son cajas de cartón y lo único que está puesta es la cubierta del altavoz porque piensa que teníamos que tenerlo todo desde Barcelona con una furgo y teníamos que moverlo y no podíamos llevar mucho peso y era la única forma de llevarlo de Barcelona a Madrid pues ha quedado como guapo además como la chaqueta es un poco así también color cartoncillo corporativo está como todo bien hecho vamos a escucharlo ¡Gracias! Puedas verme fuera a serie Ya lo decía mi abuelo Sé que has de ser Hoy estreno un look entero Y me queda bien Tengo amor de alguien negro Parece mi ex Quiero algo nuevo Y lo sé que Soy un inconformista Todo el día de nada No encuentro amores que existan Demeteronista Ayer sí vi como que había una serie de sonidos Como que se repetían mucho a lo largo del disco Puede ser En plan me refiero como de pianos O de sintes o de tal Como que los escuchaba y digo Coño esto me suena a otro tema Puede ser o Sí, sí Porque al final intento también Lo que pasa es que me parece heavy Que te das toda cuenta Sí como un Como que Hay como sonidos Que digo coño esto me suena a este tema ¿Sabes? Sí, sí No sé tío Son detalles muy picky Que intento poner en casi todas las canciones Para que tengan ahí Como un hilo conductor ¿no? Wow Se ha puesto escribir esto Se ha puesto en silly ¿no? Qué locura ¿no? Nos están escuchando Bill Gates Vaya No puedo responderte a eso Te puedo ayudar en a... Relax ¿Seguimos? Dale, dale Palante, palante Sale el sol Sale el sol Sale el sol Sale el sol Estoy feliz Toco el millón Toco el millón Sé todo que pueda con todo Siempre grande Siempre escribo en mayúsculas grandes Como doctor Tengo mis fórmulas grandes Antes chiquito no tardé en hacer un grande Me cudo el pecho Adivino lo grande He bloqueado en mayús Y usé mi móvil ¿Quieres ver? En res muy molesto No me importa No lo ves Cuando hago paradas Son muy cortas como un tren Me gustan todos los cuerpos Flacos, gordos Como este Ya soy el mismo Pero más mayor y crecimiento Hacemos puros bello bobinos O un disco en el bimino Tengo estilo Manos como yo a mi alrededor La media raza me gatilo Y con la que aliquilo en mi nombre Hago el peso noro no encobre Empecé con algo muy pequeño Y ahora le he convertido en un enorme Siento la brisa y la cara así No hay nada que me estuagre En el play escucho de mi pala Tengo una vida dulce como un goce Tengo una intro, ¿sabes? No, no, estábamos adelante Estábamos adelante Ahí está Mola porque es eso Como que no tiene percu Es como solo sonidos y tu voz Y que es como muy intro eso, ¿sabes? Que normalmente son como Sí, yo me he dado cuenta, tío Que si dices algo en un tema En el que no hay batería Como que se prestamos atención Sí, tío Como que las palabras tienen más peso, ¿sabes? Y como que este tema tenía que ser como Es el primer tema Y lo vas a escuchar Y me vas a escuchar, ¿sabes? Y ya igual te quedas con esa mentalidad Y ya sigues atento para el resto del disco Exacto Me gusta porque es eso Como son pocos elementos Pero lo necesario es como para darte cuenta De que de repente entra un violín por ahí Y tal Y como que se van sumando elementos Sí Pero que dentro de lo simple Y coño Haces un tema intro como muy guapo, ¿sabes? Vale, vamos con el de El de Missy también me gustó Igual Ah, Surfen Swanser Venga, va Igual me entra, ¿eh? Sí, ese tema es muy chulo, tío Igual me entra, ¿eh? Vamos a darle, vamos a darle también ¿Lo has encontrado? Sí Aquí justo, ¿no? Surfen Swanser, ¿no? Sí, heavy, sí, bro Sabía que el de Rezzi iba por aquí, ¿puede ser? Sí, sí Después, de camino, he dicho Esta milla ayer me gustó La ponemos Madre mía, voy todo, todo, todo Con el mar A ver, ¿sabes? Aquí ya ha empezado Sí, ¿no? No, es que es la siguiente Vale, vale Vale, dejamos así como el intro La guitarra es de Missy El turno de la guitarra O sea, Missy y yo nos conocemos de hace Más de 15 años Ya ves Y esta canción Y íbamos haciendo música juntos Diez Esta canción es la primera Que grabamos en el estudio Él y yo presencialmente Hostias, ya salió ahora Sí, bro Pero no, no, no No, no, no Quiero decir Quiero decir Con esta canción es la primera vez Que me juntasteis en el estudio Él y yo como para grabar un tema Los dos juntos Vale Es la primera Los otros temas Cada uno se empezó a grabar en su casa No sé qué Como este tema, bro El Ishi y yo estábamos muy En sintonía ¿Sabes? Estábamos el y yo ahí en plan Por eso la letra El final de su letra Empalba con el principio de la mía El final de la mía en palma Con el principio de la suya Como que estamos ahí escribiendo Los dos juntos todo el rato Oh, oh, oh Oh, oh Come on, come on Oh, yeah Oh, yeah Sé que llego en times Me paso a la dead line Estoy pillado en el vibe HayFS de un buen high No me quiero bajar Y te hagamos esa mierda Como aciera la inversa La llave está encima de la mesa Cojala, cojala y vete Ya te puedes quitar los billetes Gracias a la vida en mi billete Fluyendo que el tiempo me aprete Vuelta de vuelta con tu enfilete No es lo mismo un amigo contente Dicen enrique duro de mente La vida es todo eso que pasa Entre planes y planes Quisiera en mi teta Te surfa la plena de suerte Con mi chica en un club Para que no nos conoce nadie La tensión que tenemos Se puede estar en el aire La tensión que tenemos Se puede notar en el aire Navidad es un baile Tú eres spoiler que sale en el aire Estoy en el patio puesto con la gorra Al estilo TJ de water Lo veo pasar y mis ojos se pierden Mi corazón juega de un cable Tengo que ahorrar mi dinero Se casa con mi esta no se compra sola No me importa si voy a la moda Oto en el sol castañando pelota Me vuelto super tranquilo Porque de pequeño siempre fui a un nota Es que ven pidiéndome ayuda Capullos que me besan ya me hago fotos Vigila la espalda no te puede fijar Como chocabrón que te la quiere jugar He pasado tanto que no me puedo ni hablar No quedo conmigo aguantando el heart Checking out the tech ready pa'l next fight Subido al stage got the shawty on side 08480 primero los míos Primero mi pueblo No eres real o más Si lo que digo no puedes entender Hoy el invierno pero contigo mi lava Hay calor eterno Tengo un cuaderno No es que te escriba y te quiero No sé como chocabrón la Sé que llego en times No me paso una deadline Estoy pillado en el bye bye Oto en un buen high No me quiero bajar Lifrarme esa mierda Cómo nos diga la inversa No me voy a ir casi para la mesa La vida es todo eso que pasa Trae planes y planes Quisiera emitirte César pa'l nosotra Tengo que escuchar Tengo que escuchar en el aire además su verso fue de lo que de lo que ayer escuchó como el delivery así como muy americano como muy compacto y mientras como muy ligerito tiene voz de radio sabrosa que eso como que te entra y se le queda sabes muy guapo es el mejor y el ishi bro o sea yo creo que ya si haces un álbum no es tal como no lo sacan no no está igual ahí sí está en todo yo te juro que este tema de los que me mola muchas gracias y esa otro lo he dicho en plan el levante durante de la escucha con los ojos cerrados y de la merienda va antes la de la jorge a ver mira que el orden es mental descolocado si no también se llevó algo con un detallito naranja si yo estuve por la mañana a punto de irme a comprar algo naranja pero a valís en el par y sacarme un par de fotos con la naranja pero al final es que el naranja abre es un color también que te tiene que molar porque yo le estaba diciendo yo le estaba comentando que digo en planes porque el color como de en plan había colores en la sala que eran como definitivamente naranjas pero había otros que estaban como en un terreno que no era naranja del todo y es un color como dices vale te tiene es lo que tienes tú que te tiene que gustar porque igual poca gente dice tu color favorito naranja pero estamos ahora en esa agua naranja estamos en esa hora el brillo fue un poco verde también el rosa pues obviamente rosa bueno turistas de maestros turistas turistas es este tema tiene de la idea porque ya llevaba el tiempo haciendo queriendo hacer un tema con jorge bro y le enseñé este tema una vez en el estudio aquí en madrid me encanta y lo que pasa que el mismo era esto o sea el bien era un type beat de un drake type beat sabes de plan era como un trap así de esos lentos de mojar bragas a saco y dice el tema este que se llama como estaba en esa movida dice que se llama turista tío que hablo como imagínate que estás en una relación con una piba y estás fantástico y tal y por lo que sea o la cagas o la caga y ya no quiero hablar sigue queriendo conocerte quiere estar contigo pero no tiene una relación como se llama monogámica tal vigila porque no nos confundamos con los términos setia monogamia es singular en la relación abierta verdad no relación abierta es imagínate que tu piba que la quieres a saco de repente lo dejáis y dice bueno podemos seguir quedando y tal pero no era abierta pues esa es un poco la historia del plan antes era local y ahora soy un turista sabes del plan y me toca llevar las maletas porque no tengo ningún sitio fijo porque soy un turista no soy local y es un poco ese feeling lo que pasa que el jorge también se lo quise llevar al tema de los aviones y las aerolíneas y no sé qué y al final como que acabo de casar ahí el sentido de la canción y el beat este bro se lo enseñé a jorge cuando estaba toda la canción hecha o sea no le enseñé nada yo le iba diciendo bro que sepa que he cambiado el beat ya no es un trap coño es que cuando me ha dicho que es así flow trap drake y no tiene nada que ver no tiene nada que ver pero es que es el mismo bpm tío sabes y con ese bpm de repente encontré como una perca así como de palmitas y dije ojo tío puse unas guitarras le doy la vuelta mi técnico de mezcla que es kiko kiko caballero tenía en su ordenador unas pistas tío de quejíos y justo el tío se llamaba enrique entonces los quejíos va diciendo enrique está guapísimo está de pelota lo que pasa es que son detalles que no se escucha no sé que estés con cascos o te lo explique yo pero si el tema de este bro tiene tiene sus detallitos también sus easter eggs vamos a escucharlo vamos a darle me escuchas esto y eso la hubiera como notarlo en diferentes años no no es no 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 Todo pitao, como quieres, no lo sé Baby, no es suficiente, nunca para ti Antes era local, no soy turista Desde hace semanas que sigo la pista Dormía contigo en la cama cada día Antes era para dos arestas compartidas Podía formar loco, pero me dolía Pensaba que si mi vida no importaría Te reclamo por otro reno bonitilla Estaba equivocado y me lo diría No puedo hacer que no me importa porque no es así La relación no fue tan corta menos para ti Diría que no lo hice mal Te daba lo mejor de mí, todo lo haces igual Se empieza a alejar Hasta las dos de la mañana con que comentar Por más que odio ser así, ya no puedo cambiar ¿Cómo coño voy a cambiar? Si cuando llego yo te vas Y si no cruzamos allá arriba Miro por la ventanilla Porque si el sol y yo te brilla más Ya van diez horas en un vuelo Y yo he visto más que el agua Hoy caminé al dejo en Cali, Guadalajara La comida y tus mentiras Sueltas procesadas Que mira a la jefata Pa' que te dé tu culo y tu misma cara Así que, ¿dónde vas? Espérame Estoy pillado Tú me quieres No lo sé Maybe No es suficiente Nunca para ti Antes era local Ahora soy turista Ay, cantar tú Cantar tú Me quieres cantar ahí Estaba pareto No, 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 papá Esa repadosa Nuestra copa No podía hacerme loco Pero melodía Pensaba que si me lia No importaría Me arrepiento Por otro reno Por la niña Estaba equivocado Que me lo diría Guitarra Bueno, el mío, ¿eh? Sí Y no volvió Pues Tócalo 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 ¿No tienes un poco Con música española De tu papá? Sí, eso es muy Ok, brazo Me arrepiento De hacer Todo Mal Baje el nivel Paso Mal No te pude entender Y al final Me pusiste en tus pies Veo que esta copia Me patrona No me creen Un folleto Pero no es barato Lo que tú haces Ya lo hizo Unos años atrás Esta vez Te es igual Te quedaba genial Mi ropa Oversa Es el conjunto Con tu supuestar Rotas Mira al espejo Y solo veo Un idiota Un bien de rotas Pero tú me pilotas Ya Dame Vistas Estoy cansado De ser un turista Ahora te reízo En tu aeropuerto Pero si maletas Solo con lo opuesto Quitame el cinturón Tengamos sexo No quiero tenerlo Abrochado en el asiento ¿Dónde vas? Espérame Tóquita ¿Dónde vas a perder? ¿Dónde vas a perder? Vamos a probar La camate Es casi Nunca para ti ¿Dónde vas a perder? Antes era lo que Ahora no soy turista Desde las tres semanas Te sigo la pista Dormía contigo A la cama Cada día Antes era Pa' dos A veces Compartir Podía hacerme Loco Pero me dolía Pensaba que si vivía Le importaría Le reparto por otro Menos Bojanilla Estaba equivocado ¿Quién me lo diría? Que pena 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 Es lo que dices tú Es muy catchy El estudio Es catchy Luego tiene como Varias partes No sé Me gusta bastante Estaba guay Sí, bro Si te digo la verdad Intento no escucharme mucho Mi música Pa' no quemarla Y cuando lo escucho Me sorprende a bien O sea que Eso es buena señal Eso es buena Yo me escucho a mí Como Un oyente ¿Sabes? No como Como el que lo ha hecho Me escucho a mí Como un oyente Vale Esta es la última Por aquí A ver Justo empezo, bro Es la siguiente Es la siguiente Sí, por tanta locura Sí, bro Es esta que Ah, que esta tiene El speech de Juan Tío Buah Ese speech fue gracioso De grabar, tío ¿Crees que vayas a dar algún contexto Sobre el speech? Eh Sí Bueno, a ver A ver Yo es que O sea Bro Hago música Por Ishi Pero En parte por Cecilio Porque Cecilio fue El primer artista así Grande de España Que quiso trabajar conmigo Más de una canción ¿Sabes? De plan Que quiso hacer un proyecto Conmigo Colaborativo Entonces era como Tío Necesito que de alguna manera Este Juan ahí Lo que pasa Que no sé ahora mismo No sé Juan Le apetece a hacer música Porque ya sabes que Juan Hay veces que le apetece a hacer música Y hay veces que no le apetece Y dije Tío Le voy a decir Que en lugar de que se grabe Una canción Con barras Y no sé qué Que haga un speech De por qué nunca perdemos ¿Sabes? De por qué siempre ganamos De plan Porque bro Es Juan ¿Sabes? De plan Juan siempre gana Lo que pasa es que No va a poner siempre ganamos Tío Además nunca perdemos En este caso Hice un speech Bro que Juan tío Estuvimos rato Para grabarlo ¿Eh bro? O sea Flipas tío Que no es lo primero Que dijo ¿no? No tío Porque Estuvimos muchísimo rato Para grabar eso Pero bueno Quedó más auténtico Tío O sea Yo estoy encantado Con este speech Tío Me flipa Vamos Pues vamos a escucharlo Y ya cerramos Con el último tema Y despedimos Venga Venga Estaba reventado aquí bro Estaba llamada El tune exacto Estaba hecho mierda Nosotros necesitamos Ser Un producto de la industria El cual tenga éxito Nosotros nacemos con el éxito A nosotros La palabra fracaso No está en nuestro diccionario En nosotros No existe esa palabra El fracaso El fracaso ¿Qué coño es eso, bro? ¿Qué coño es perder? Nunca perdemos Hay un problema Y así que nunca perdemos Como el jugador De nunca Nunca perdemos Quiere ganar Pero nunca perdemos El resultado El resultado no va a cambiar El medio Tengo que ganar No por siempre lo harán Tengo el dolor De forma El zorra Volar Míranos Míranos Todo va rodando Tengo en el back Tengo en el bull Pero complicaciones Todo a mi favor La vida ahora La vida ahora se ve tan brillante Mane, manita Se arreglaba el instante Los chavales ahora que sonen Grande ahora que sonen Algo más que tomar curso Nunca perdemos Mirándonos Lleva algo que no sé pronunciar Y si mi Jackie O algo así Pero es que me queda genial Y eso me queda como Uh, uh Sé que tengo Aunque es lindo Aunque no es igual Me siento tan bueno En cada terreno Que toca Un crítico dijo Que yo quiero ser gay Yo soy Dylan R. Y me dice Que no lo ve Mamá que quiero No lo puedo perder Nunca perdemos Hay un problema Yo sé que nunca perdemos Como el jugador De nunca perdemos Quiere ganarnos Pero que nunca perdemos El resultado no va a cambiar Con medio ganarnos Lo que se acolora Tenemos un deformador ahora Nunca perdemos Así me gusta Nunca perdemos Lo que hacemos Llevo tiempo pensando en decírtelo Aunque no quiero ser pesada De mano De amor Creo que es tan bajo Que solo me queda no me quedan no no vamos a ver hay muchas peñas te veo es ahí muy lleno si nunca perdemos como el jugador nunca perdemos quiere ganarlo pero que nunca perdemos el resultado no va a cambiar no me dio ganas no me dio ganas no me dio ganas no me dio ganas y g me dio g g que Se salió bien de la pura, en verdad Que no es de puta madre, bro Que si no me lo llegas a contar, yo me lo había creído Por eso es que hay una toma, bro Porque el chico que estaba grabando, es que no traíamos a más gente, bro Y el Isma que estaba grabando, tuvo que dejar de grabar Y ponerse a recoger porque si no no salíamos a tiempo Y se hizo todo desde la cámara fija desde arriba Y utilizaron el recurso este, tío De hacerlo grande y no hacerlo pequeño No, yo te juro que me lo había comido Y ha sido una solución bastante bien salida del paso Mano, enhorabuena por el álbum La verdad, ya lo escucharemos tranquilo Con mis cascos en mi casa Cerrando los ojitos en la cama En la situación que sea Nada, estás contento Imagino Como que se dice que ahora ya no es mío Sino es de la gente, ¿no? A ver cómo lo recibes, seguro que bien hermano Sabes que la gente te quiere mucho Por mi parte, hermano Agradecerte que te hayas prestado Estar conmigo para hacer este videíto Y un poquito más Si quieres dar algún mensaje a la peña para el disco Lo que quieras Yo que sé Sí, sale el disco ¿Cuándo va a salir esto, oro? Pues esto saldrá el domingo seguramente Domingo, ya ha salido el disco He de escuchar el disco Y pillar tickets para shows Que van a estar guapos Eso no sé Me dio mucha raya Que justo en el conti que hiciste de Ebría Que en Madrid no pude No pude asistir Es verdad, tío Que fue justo lo del Dela Pero a este ya Tengo la fecha ahí guardada Eh, guardatela, bro Está ahí agendada Está ahí agendada Para no fallarle Hombre, aquí en Madrid, bro Encima voy a hacer final de gira ¿Sabes? Que la intención es hacer un pedazo de bolo Hay que cerrar Y cerrar en condiciones Ahí no fue Yo hermano, 100% Manito Muchas gracias Gracias por aquí por el canal A ti, brother Espero que te ha gustado el vídeo Esto ha sido Dodd Con Enrique Darle la descripción y esas cosas Y nos vemos próximamente Chau, mi gente Chau Ahí está Y el audio, bro Y el audio Aquí